Una vuelta, saluda. Siempre hay una vuelta, una vuelta atrás. Hola chaval, prepárate, cuando déjate un lugar. Por los que es ya, ahora la tarde más desventa. Habrá que limpiar los colores que añe tu risa. Algo descargo ya, me he perdido y borra la realidad. Llave en mano, otra hijo, venga sin llamar. No te las jamás, no te las jamás. Cuando se scoge en la llave, dans la cœur, van a robarle los colores. ¿Por qué has tenido que crecer, para vivir hasta ahora? Debes ganar, quizá el fuerte hay que presionar Vas a flipar, tendrás que ser mejor que los de atrás Que solo estás, mi queridísimo, hijo, mi llamas La cuenta que no puedo creerlo, o no se lo habrá ¿Por qué has tenido que crecer, para vivir hasta ahora? ¿Por qué has tenido que crecer, para vivir hasta ahora? ¿Por qué has tenido que crecer, para vivir hasta ahora? ¿Por qué has tenido que crecer, para vivir hasta ahora? ¿Por qué has tenido que crecer, para vivir hasta ahora? ¿Por qué has tenido que crecer, para vivir hasta ahora? Bienvenidos a algún de los que no vamos a triunfar ¿Por qué has tenido que crecer, para vivir hasta ahora? El mundo lula y al caer se muere de la colada, porque has tenido que crecer, maldita la ropa. El mundo lula y al caer se muere.